Número de CUNCE 20-02-91-04-1064-51 Número de CUNCE 20-02-19-1-1 Número de Proponente Asociación Accidental Incumbia Con Seca ¿Me repites por favor? Incomia, ¿no? Incomia Con seca Incomia, ¿no? Sí, aquí está el N Y el C-O-N-M Con seca Incomia Incomia Con seca Con seca Con seca C-O-N C-O-N-M-C-C-Z-E-C-A Ya 3.597.930.53 3.597.930.53 Ya Número de páginas de la propuesta Tres fojas, ¿no? Sí Formulario A1 Presentación de propuesta Formulario A2B Identificación del proponente Formulario A2B Presenta de fojas Cinco a fojas seis Garantía de seriedad de propuesta No corresponde Formulario C1 Metodología de trabajo El representante legal Se encuentra De la Asociación Extintal Incovia No Podría pasar a Mostrarnos Terminar S1 Por favor No Formulario C1 A Ciência No Hold conference No Y No Este es el formato. Este es el formato. Este es el formato. Otros presenta de fojas veinte a fojas veinticuatro. Este es el formato. Formulario A cinco, hojas de vida del gerente. Formulario A cinco, presenta de fojas veintiséis, a fojas cuarenta y seis, ¿correcto? Formulario A seis, hojas de vida de los especialistas. Formulario A seis, presenta de fojas cuarenta y ocho, a fojas ciento uno. Formulario A siete, equipo mínimo comprometido para la obra. Formulario A siete, presenta de foja ciento tres, a foja ciento cuatro. Formulario A ocho, cronograma de ejecución de la obra. Formulario A ocho, presenta foja ciento seis. Formulario A nueve, cronograma de movilización de equipo. Formulario A nueve, presenta foja ciento uno. Formulario A diez, no corresponde, ¿no? Formulario C dos, condiciones adicionales. Formulario C dos, presenta de foja ciento doce, a foja ciento cuatro. Propuesta económica, formulario B uno. Formulario B uno, presenta foja ciento dieciséis. Formulario B dos, análisis de precios unitarios. Formulario B dos, presenta de foja ciento dieciocho, foja ciento treinta, ¿correcto? Correcto. Formulario B tres, precios unitarios elementales. Formulario B tres, presenta de foja ciento treinta y dos, a foja ciento treinta y cuatro. Formulario B cuatro, costo de los equipos, cuando corresponda. Formulario B cuatro, presenta de foja ciento treinta y seis, a foja ciento treinta y siete. Formulario B cinco, cronograma de desembolsos. Formulario B cinco, presenta foja ciento treinta y nueve. Además, cada socio en forma independiente deberá presentar formulario A doce. Formulario de identificación de integrantes de la asociación accidental. Formulario A doce, la empresa ingeniera y construcción Incomia, Incomia, SRL, presenta de foja ciento cuarenta y uno, a foja ciento cincuenta y cuatro. Y la empresa CONS-CK, SRL, presenta de foja ciento cincuenta y cinco, a foja ciento sesenta y nueve. Formulario A tres, experiencia general de la empresa. Formulario A tres, la empresa ingeniera y construcción Incomia, SRL, presenta de foja ciento setenta y uno, a foja ciento noventa y nueve. Y la empresa constructora CONS-CK, SRL, presenta de foja doscientos, a foja doscientos dos, ¿correcto? Oye, doscientos dos, ¿no? Sí. Formulario A cuatro, experiencia específica de la empresa. Formulario A cuatro, la empresa ingeniera y construcción Incomia, SRL, presenta de foja doscientos cuatro, a foja doscientos cinco. Y la empresa constructora CONS-CK, SRL, presenta foja doscientos seis. Empresa ORBURG, NSRL. Puse veinte, guión cero dos, noventa y uno, guión cero cuatro, guión diez sesenta y cuatro, cincuenta y uno nueve, guión uno, guión uno. El proponente presenta en dos ejemplares una copia. Nombre del proponente for for. Guión F de C&RL. Gracias. Propuesta económica. Tres millones cincuenta y dos mil pięcientos noventa y nueve, ¿no? diez. Tres millones cincuenta y dos mil quinientos noventa y nueve punto diez. Tres millones cincuenta y dos mil quinientos noventa y nueve punto diez. Número de páginas de la propuesta. La propuesta presenta trescientos diez. Formulario A uno presentación de propuesta. Presenta focas de foca cinco a foca siete. Correcto. Correcto. Formulario A dos B identificación del proponente. A dos B. Formulario A dos A identificación del proponente. Presenta de focas nueve a focas. De focas. De focas nueve a focas cuarenta y nueve a focas nueve a focas nueve a garantía de seriedad de propuesta. No corresponde. Formulario C uno. Formulario C uno presenta focas cuarenta y tres. Organigrama. Presenta de focas cuarenta y seis a focas cuarenta y ocho. Correcto. Métodos constructivos. Presenta de focas cincuenta a foca sesenta y ocho. Correcto. Número de frentes a utilizar. Presenta de foca setenta a foca setenta y uno. Ok. Otros. Presenta de foca setenta y tres. A foca ciento veintiocho. Correcto. ¿Qué número de foca? Ciento veintiocho. Formulario A tres, excelente general de la empresa. Formulario A tres presenta de foca ciento treinta, foca ciento cincuenta y nueve, ¿correcto? Correcto. Formulario A cuatro, experiencia específica de la empresa. Formulario A cuatro presenta de foca ciento sesenta y uno, a foca ciento noventa. Formulario A cinco, hojas de vida del gerente. Formulario A cinco, presenta de foca ciento noventa y tres, a foca doscientos cuarenta y cuatro. Formulario A seis, hojas de vida de los especialistas. Formulario A seis presenta de foca. doscientos cuarenta y siete, a foca doscientos sesenta y cinco, coberto. Formulario A siete, equipo mínimo comprometido para la obra. Formulario A siete presenta de foca doscientos sesenta y nueve, a foca doscientos setenta. Formulario A ocho, cronograma de ejecución de la obra. Formulario A ocho, presenta de foca doscientos sesenta y dos. Formulario A nueve, cronograma de movilización de equipo. Formulario A nueve presenta de foca doscientos setenta y cuatro, a foca doscientos sesenta y nueve. Formulario A diez, que no se responde, ¿no? Formulario C dos, condiciones adicionales. Formulario C dos presenta de foca doscientos sesenta y dos, foca doscientos sesenta y cinco. Propuesta económica, formulario B uno. Formulario B uno, presenta de foca doscientos sesenta y ocho. Formulario B dos, análisis de precios unitarios. Formulario B dos, presenta de foca doscientos noventa, a foca trescientos dos. ¿Correcto? Formulario B tres, precios unitarios elementales. Formulario B tres, presenta de foca trescientos cuatro, foca trescientos cinco. Formulario B cuatro, costo de los equipos. Formulario B cuatro, presenta foca trescientos siete. Formulario B cinco, cronograma de desembolsas. Formulario B cinco, presenta de foca trescientos nueve, a foca trescientos diez. Empresa, Siaxa. Limitada. Veinte guión cero dos noventa y uno guión cero cuatro guión diez sesenta y cuatro cincuenta y uno nueve guión uno guión uno. Fácil. Veinte guión cero dobro. Gracias. Nombre del proponente SIAXA limitada. Propuesta económica. Propuesta económica tres millones ciento quince mil seiscientos veintitrés punto veinte. Tres millones ciento quince mil seiscientos veintitrés punto veinte. Número de páginas de la propuesta. La presenta propuesta contiene trescientos sesenta y dos fogas. Formulario A1 presentación de propuesta. Formulario 1 presenta de fugas 3, fugas 4. Formulario A2A, identificación del proponente. Formulario 2A presenta fugas 6. Propuesta técnica, formulario C1, metodología de trabajo. Formulario C1 presenta fugas 11. Organigrama. Organigrama. Organigrama presenta fugas diecisiete. Perdón, de fugas diecisiete. De fugas diecisiete. Solamente fugas diecisiete, ¿no? Correcto. Métodos constructivos. Presenta de fugas diecinueve a fugas treinta, ¿correcto? Número de frentes a utilizar. Presenta de fugas treinta y dos a fugas treinta y cinco, ¿correcto? Correcto. Otros. Presenta de fugas treinta y siete a fugas sesenta y cinco, ¿correcto? Formulario A3, experiencia general de la empresa. Formulario A3 presenta de fugas sesenta y siete a fugas ciento veintiocho, ¿correcto? Formulario A4, experiencia específica de la empresa. Formulario A4 presenta de fugas ciento treinta a fugas ciento noventa y uno, ¿correcto? Formulario A5, hoja de vida del gerente. Formulario A5 presenta de fugas ciento noventa y tres a fugas doscientos treinta y cuatro, ¿correcto? Formulario A6, hoja de vida de los especialistas. Formulario A6 presenta de fugas doscientos treinta y seis a fugas doscientos cincuenta y tres. Formulario A7, equipo mínimo comprometido para la obra. Formulario A7 presenta de fugas doscientos cincuenta y cinco a fugas trescientos siete. Formulario A8, cronograma de ejecución de la obra. Formulario A8 presenta de fugas trescientos nueve. Formulario A9, cronograma de movilización de equipo. Formulario A9 presenta de fugas trescientos once a fugas trescientos doce. Formulario A10 no corresponde, ¿no? No corresponde. Formulario C2, condiciones adicionales. Formulario C2 presenta de fugas trescientos dieciséis a fugas trescientos diecisiete, ¿correcto? Propuesta Económica. Formulario B1, presupuesto por ítem. Formulario B1 presenta de fugas trescientos veinte. Formulario B2, análisis de precios unitarios. Formulario B2 presenta de fugas trescientos veintidós a fugas trescientos treinta y cuatro. Formulario B3, precios unitarios elementales. Formulario B3 presenta de fugas trescientos treinta y tres a fugas trescientos treinta y ocho. Formulario B4, costo de los equipos. Formulario B4 presenta de fugas trescientos cuarenta. Formulario B5, cronograma de desembolsos. Formulario B5 presenta de fugas trescientos cuarenta y dos a fugas trescientos cuarenta y tres. Empresa Constructora Servicios Técnicos Primer Mundo QC 20-02-91-04-10-64-1 Servicios Técnicos Primer Mundo El proponente presenta en dos ejemplares, uno original y una joven Nombre del proponente de Servicios Técnicos, Primer Mundo Mundo de la propuesta, tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve punto treinta Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve punto treinta Ya, número de páginas de la propuesta La propuesta cuenta con ciento diecinueve páginas Ciento diecinueve páginas, ¿no? Sí, correcto Formulario A1, presentación de propuesta Formulario A2A, identificación del proponente Formulario A2A, presenta foca seis Formulario A1, metodología de trabajo Formulario A1, presenta foca nueve Organigrama Organigrama presenta foca once Métodos constructivos Presenta foca trece a foca veinte Números de frentes a utilizar Presenta de foca veintidós a foca veintiocho Otros Presenta de foca treinta a foca cuarenta y cuatro, ¿correcto? Correcto Treinta a foca cuarenta y cuatro Formulario A3, experiencia general de la empresa Formulario A3, presenta de foca cuarenta y siete Formulario A4, experiencia específica de la empresa Formulario A4, presenta de foca cuarenta y nueve Fue una cincuenta, ¿correcto? Correcto Formulario A5, hoja de vida del gerente Formulario A5, presenta de foca cincuenta y dos Hojas Sesenta y cinco, ¿correcto? Correcto Formulario A6, hoja de vida de los especialistas Formulario A6, presenta de foca cincuenta y siete A foca setenta y uno Formulario A7, equipo mínimo Comprometido para la obra Formulario A7, presente de foca setenta y tres A foca setenta y dos Formulario A8, cronograma de ejecución de la obra Formulario A8, presenta de foca setenta y seis Formulario A9, cronograma de movilización de equipo Formulario A9, presente de foca setenta y nueve Formulario A10, no corresponde Formulario C2, condiciones adicionales Formulario C2, presenta de foca setenta y cinco A foca setenta y siete Respuesta económica Formulario B1, presupuesto por itens Formulario B1, presenta foca noventa Formulario B2, análisis de precios unitarios Formulario B2, presenta de foca noventa y dos A foca ciento cuatro, ¿correcto? Formulario B3, precios unitarios elementales Formulario B3, presenta de foca ciento seis A foca ciento siete Formulario B4, costo de los equipos Formulario B4, presenta de foca ciento nueve A foca ciento diez ¿Correcto? Correcto Formulario B5, cronograma de desembolsos Formulario B5, presenta foca ciento dos Formulario B5, presenta de foca Formulario B5, presenta de foca It's a noventawenha B5, presenta de o visionario B5, presenta de foca Formulario B5, presenta de foca keep Bueno, no dice la empresa en el rótulo consorcio de Chile, el número de CUSU, 20-02-91-04-10-64519-1-1. La propuesta presenta los dos ejemplares, uno original y una copia. Nombre del proponente. Bueno, presenta el representante. Consorcio de Chile. Gracias. ¿Dónde está esa? Consorcio de Chile. Mundo de la propuesta. Tres millones quinientos veintidós mil treinta y seis punto cero cinco. ¿Me repites, por favor? Tres millones quinientos veintidós mil treinta y seis punto cero cinco. Tres millones quinientos veintidós mil. Treinta y seis punto cero cinco. Número de páginas de la propuesta. Ciento setenta y seis. Formulario A uno, presentación de la propuesta. Formulario A uno presenta de fondo cientos setenta y ocho a fondo cientos setenta y siete. de fondo cientos setenta y ocho. De fondo cientos setenta y ocho. De fondo cientos setenta y ocho. De fondo dada de fondo. Formulario A dos veire. Notificación del proponente. No presenta, ¿correcto? ¿Presenta o no presenta? No presenta. No presenta. No presenta, ¿no? No presenta. Formulario C1, metodología de trabajo. Formulario C1 presenta, ¿correcto? No presenta, ¿correcto? No presenta. Organigrama. Organigrama. Organigrama, ¿correcto? Métodos constructivos. Presenta de foca 167, foca 160. Número de frentes a utilizar. Presenta de foca 159, foca 157. Otros. Presenta de foca 169, foca 157. Cincuenta y seis, foca 147, ¿correcto? Ciento cincuenta y seis. Hoca 147. No recuerdo. Formulario A5, hoja de vida de gerente. Formulario A5, hoja de vida de gerente. Formulario A5, hoja de vida de los especialistas. Formulario A6, presenta de foca 103. Hoja 93. Formulario A7, equipo mínimo comprometido para la obra. Formulario A7, presenta de foca 92, a foca 91. Formulario A8, cronograma de ejecución de la obra. Formulario A7, presenta foca 90. Formulario A9, cronograma de movilización de equipo. Formulario A7, presenta foca 89. Formulario A10, no corresponde. Formulario C2, condiciones adicionales. Formulario C2, presenta de foca 88, a foca 86. Propuesta económica. Formulario B1, presupuesto por ítems. Formulario B1, presenta foca 85. Formulario B2, análisis de precios unitarios. Formulario B2, presenta de foca 79, a foca 72. Formulario B3, presenta de foca 71, a foca 69. Formulario B4, foco de los equipos. Formulario B4, presenta foca 68. Formulario B5, cronograma de desembolsos. Formulario B5, presenta foca 67. Además, cada socio en forma independiente presentará formulario A12. A12. El componente Dona Nargote Cadima, presenta formulario A12, a foca 54. Y el proponente Jaime Alcieto Agarte, presenta foca 53. Formulario A13, experiencia general de la empresa. La empresa consultora Dona Nargote Cadima, presenta de foca 52, foca 19. Y la empresa consultora Jaime Alcieto Agarte, presenta de foca 18, a foca 6. Formulario A4, experiencia específica de la empresa. La empresa consultora Dona Nargote Cadima, presenta formulario A4, a foca 5. Y la empresa consultora Jaime Alcieto Agarte, presenta foca 4. El primero, me dedica las páginas nuevamente, por favor. ¿Perdón? De la primera empresa, me dedica las páginas. ¿De foca 5? 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 ¿El anterior? El anterior es foca 5. Y este es foca 4. Foca 4 y foca 5, ¿no? Sí. Voy a dar lectura a la alta, por favor, antes de apertura. ¿Al pie de Casalera le tiene alguna observación? Bueno, puede cerrar. En la ciudad de Casalera, una hora, quince del día jueves, quince treinta del día jueves, quince de octubre de dos mil veinte, la comisión de capacitación procedió al acto de apertura de competencias. Legislación pública LPN cero cero cinco, quebrado dos mil veinte, guión CDDA, observación guía de la red guión fundamental, tramo cero dos, para calle A4. Y el jueves, quince de octubre de la red guión fundamental, tramo cero dos, para calle A4. En sesión pública, se instaló el acto con la presencia de los integrantes de la comisión de calificación y se dio la equidad a las actuaciones administrativas del proceso. Inmediatamente se percibió la apertura de propuestas decididas en el siguiente orden. Asociación Cicacica, tres millones cuatrocientos diez siete mil setecientos cuarenta ocho punto treinta y cuatro. Asociación Occidental Infobia Consteca, 3.597.930.53. Orgob-MSRL, 3.052.599.10. Ciaxa Limitada, 3.115.623.22. Servicios Técnicos Primer Mundo, 3.454.769.30. Conforcio Alquiler, 3.522.036.05. Asimismo, en aplicación al Decreto Supremo 4265 del 15 de julio del 2020, se procedió a la desincipitación y descarga de activos y lectura de las propuestas electrónicas recibidas mediante el Ciclo del Grupo, de acuerdo al reporte al punto que ustedes han podido apreciar de que no ha habido propuestas electrónicas. La Comisión informó que en sesión de esas datos se calificarán las propuestas según el sistema de evaluación establecido en el documento de base de contratación, dando por concluido el acto de apertura de propuestas a horas 16.28. No. No. La misma no ha tenido operaciones, como constancia firman las integrantes de la Comisión. Ese es el acta que voy a imprimir. No. 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 Gracias. 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 Gracias.